Bueno, este problema también es recurrente en los diferentes centros poblados del distrito de Huanchaco. Hablo de los colapsos frecuentes de alcantarillados y el virtual alcalde, Efraín Bueno, de Huanchaco, él ha mencionado que va a tratar, va a buscar la manera de solucionar definitivamente este problema, pero además él manifestó que va a construir una ciclovía con la ayuda del próximo gobernador regional, César Acuña Peralta. El profesor Efraín Bueno será el próximo alcalde distrital de Huanchaco. Uno de los retos que tendrá en su gestión es mejorar las obras de alcantarillado de los centros poblados que constantemente colapsan. El Huanchacito Alto, San Pedro, el Trópico, las lomas, que tenemos que darle una solución inmediata. Vamos a hacer los estudios respectivos para poder inmediatamente ver esta problemática y darle solución. Gracias al gobernador también se ha comprometido con nosotros poder realizar estos estudios, este proyecto y darle solución inmediata a toda esta problemática. Vamos a trabajar de la mano con la gobernación, el gobernador. Efraín Bueno agregó que su líder y próximo gobernador regional de la Libertad, César Acuña, también le prometió que trabajarán una ciclovía para fomentar el deporte. Del aeropuerto a Manciche, de Manciche al balneario. Vamos a trabajar también en ese proyecto, como también el proyecto de la entrada del milagro Huanchaco. Y no solamente de Huanchaco, sino de la segunda ciudad más importante del Perú que es Trujillo. La Panamericana, la Miguel Grau, la cual tenemos que mejorar. Doble vía, sus auxiliares, su verma central, semáforos, puentes, la cual ya tenemos que realizar los estudios para hacer el trabajo respectivo. El docente aseguró que tiene muchos planes, incluso para el centro poblado Víctor Raúl, donde hacen falta pistas y veredas. Aquí ya tenemos nuestro proyecto de agua y alcantarillado, que fue realizado con la Municipalidad de La Esperanza, un convenio con Huanchaco. La unidad ejecutora fue La Esperanza. Ya está este proyecto, la cual recepciona en el mes de diciembre CEDALIB. Inmediatamente tenemos que hacer el proyecto de ampliación de las redes, algunas manzanas, lotes que faltan. Y queda listo para poder hacer los proyectos de pistas y veredas 100%. Aquí no hay ni un metro de pista. Vamos a trabajar en eso y los complejos deportivos que tenemos que realizar ya con el equipo que nos acompaña. Ojalá que por el bien de los vecinos de Huanchaco, todas estas promesas se cumplan y no se las lleve el viento.